Bienvenidos a otro nuevo video más aquí en nuestro canal Ahora hay mascarilla Su mascarilla, mascarilla Me van a regañar Si, y no queremos que la regañe Bueno yo estoy atrás de cámaras y tengo mascarilla puesta Si, es que ahora Es para viendo a nosotros también Exacto Las personas Pero ahora ya estamos agarrando más pena De usar mascarilla, hasta yo Porque yo no usaba mascarilla Pero ahora vimos los comentarios Vaya ahora hasta yo uso mascarilla Mejor evitar Venimos a visitar A la muchacha que otro día venimos aquí Selmy Ah no Yo no vine Ah mira el portón es una camisa Si Hola nena, esta malita la grita Permiso Permiso Anda agarrando con todo La grita Si ¿Cómo esta? ¿Cómo esta? Bien Es que le mandaron un regalo a su papá Ah va Ajá, entonces permiso Se le vamos a ir ajá Permiso Permiso Si bueno entonces vamos Páganse por el teléfono Permiso 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que le ha tomado la gripe Ay esta malita la gripe Fíjese que le trajeron un regalo ¿A quién? A usted le mandaron un regalito A usted le mandaron un regalito Ah yo le vendría ¿Él lo mira? No, no mira Disculpe Disculpe Sandra dice Está hablando Disculpe Ajá Es cuando le dice A los hermanos Dicen aquí Quiero platicar un regalito Con él Ah va Yo le digo Fíjese que le mandaron un regalito Para usted Tóquelo Adivine qué es Es polla No Es una hamaca Bien bonita Sí Ella se lo manda Nuestra amiga Lili García Sí Doña Lili Se lo mandó Dijo Para que descanse Porque su hamacita Está muy viejita Y yo le vendría Sí Mire Ahorita se la vamos a extender Aquí Que nos ayude Estelmo Fue da buena Que la mandó Y su papá Sí Sí Ponga Te la diga La puede estrenar Y que ahí Nuestra amiga Amiga Lili Verdad García Pueda ver Tóquela Mire Qué suavecita A mí la pena Que ya como Que cayó El alma Que me enoja No hombre Tóquela Ahorita ya no va a llover Este ya se fue en invierno Cuando venga el invierno De la alza Ajá Mire qué bonita está Está bonita La verdad Sí Bien chula Saludos A los hermanos Risa Bye Está bien Queremos saludos A don Luis Bueno entonces Si quieres Saludos a la ponemos De una vez Ajá Ahorita la vamos a poner Solo si quieres Lo siento Quiero ver A don Luis Sí Quiere que venga Don Luis Dice Ahí le vamos a decir Que venga Sí Sí Él va a la iglesia Yo quiero ir A la iglesia Ah Quiere ir a la iglesia Dice Ah Entonces le voy a decir Que venga Vale Sí Que él está bien Marita la gripe ahorita ¿Nos va a ayudar? Va Ah no va Gracias Solo tengo yo Si lo sentamos A ver Ajá Hay que sentarlo Ajá En un Gracias Disculpe En una Ajá Ajá Él y mi mamá Van a la roca de salvación Ajá Sí Ensayándoles más Alessandro Sí Con mi mamá Santo Sí Con cuidado Agárrese conmigo Con cuidado Sí Está ahí el maldito Con cuidado ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí 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 No tenían otros lazitos Y yo los traje Porque creí que tenía Me hubiéramos traído Sí 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 Esa es su silla Bueno por ahí Lo sentaron Mientras de que Las chicas Pues ponen la hamaca Verdad Por ahí está Florecita Desatando el lazo Pues para quitar la hamaca Y poner la hamaca Nueva Yo iba a traer un lazo Pero yo digo Tal vez tienen allá Que ya nos trajimos Va Sí 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 Y yo me hubiéramos traído Las dos nuevos Porque ya están bien Es que se me pasaron para acá Me se ponen la hamaca Sí 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 Lo pasaron para ahí Para mientras De ahí va a estrenar su hamacuita Que el Señor le bendiga altamente Todos los días de su vida Aquí tengo Mi abuelo Él es abuelito Lo querés mucho Está malito Está bonita Está bonita Dice Yo de aquí tengo a mi abuelo Está bonita Sí Es que me dice Lili Verdad Ella es una amiga Verdad Que la aprecio mucho Y le tengo también Un gran cariño Y me dice Ay Sandrita Me dice Quiero regalarle una hamacuita A la abuelita Ahí se la lleva Mija Me dice Vaya No tenga pena Y aquí estamos Le trajimos la hamacuita Gracias ahí a A nuestra amiga Lili García Sí Y pues estaba bien suave Yo siento que aquí va a quedar bien cómodo Sí Ah va Aquí está A ver cuando la traen a ella Dice Ella no es de aquí Pero ahí le puede mandar a usted un saludo Mándale un saludo Ahí la va a ver Ella en un video Ella lo está viendo aquí en el video Lo va a ver Sí Sí Díganle muchas gracias por la hamaca Díganle Que el Señor le bendiga hermana Lili Por esta Abaquita que me regaló Y que Y que el Señor la cuide mucho Aida de ser fuerza Ella lo va a ver Esto que sea para la gloria del Señor Sí Dice Llévenle esta maquita El abuelito Dice Para que esté bien cómodo Dice Sí Ella se lo mandó Con mucho cariño Sí Ella está allá en Estados Unidos Va y ella se lo mandó a regalar Sí Y ya vio como lo quieren las personas Sí Ni se esperaba que le iban a traer esta hamaca No Ajá Mire Qué bonito va a quedar en la hamaca Sí Y con esa se va a sentir más cómodo Sí Sí No Ahí está bien Diciendo que al sentarse se baja Ajá No Muy alto Muy alto Gracias Sí Y como él no pesa mucho va Sí Él es cercadito Ajá Y él es su esposo Ajá Hoy conocimos al esposo de Selmy El es mi yerno Él es su yerno Ah, está de banderista Ah, qué bueno Ah, bien, mire, está abajo Mira Sí Ella es su nieta Dice a la nena lo quiere mucho Dice La bonita Pero que yo estoy peso Yo estoy peso Le digo Mira Le topo no Bien Sí Bien Topo un poquito Hago otro poquito Es que yo les dije Como están nuevas Ajá Y yo no sé Que papá no sé Si caía Ah Sí Es que Pero qué nos dice también Va la doñita La suegra de Selmy ¿Verdad? Que ella también está Apoyando al abuelito Va el papá de Selmy Sí ¿Qué nos dice usted, doñita? No puede hablar bien Ah ¿De cuál? Está malita Estoy mal Ah, está malita Yo quiero un favor Usted también Yo quiero un ayudo Porque sí ¿Para qué? Para sus cías Igual que le ha contado Ah, una silla rueda Una silla rueda Sí Ay, Dios Entonces, mire Ya está bien malita Aquí anda apenas caminando Miren, allá Miren, se van a sentar el abuelito ¿Quiere sentar? Ay, ahí está sentando el abuelito Bueno, ya lo sentaron Ahorita le vamos a preguntar Cómo quedó en la hamaca Ahí se puede hacer el paracalga Y sube sus piecitos Para que pueda Sí ¿Cómo quedó en la hamaca, abuelito? Bien ¿Cómo quedó en la hamaca? ¿Bien? Bien ¿Le gusta? Que el señor le bendiga A la hermana que está le ha festado Ay, tan bonito Está sentido Es que él se siente bien emocionado Ay ¿Está contento, abuelito? Está contento ¿No se esperaba esa sorpresa? No la esperaba Ya vio, pues Mire, qué bendición La sorpresa Que me va a dar el malo Díselo Lo ven aquí conmigo Ay, quiere ver a don Luis Dice aquí con él ¿Qué le dice a don Luis? Mándale a decir algo Él lo va a ver aquí En el video Él le manda mucha salud A los hermanos Luis Y que el señor lo bendiga Bueno, él quiere, ¿verdad? Que el esposo de mi mamá Bueno, nuestro papá Dice que quiere Y anhela que lo lleve a la iglesia Y lo quiere ver Y lo quiere ver Yo creo que ya tiene tiempo De no verlo, ¿verdad? Sí Se llevan bien, ¿verdad? Sí, se llevan bien Ajá ¿Y qué dice Selmy? Ahí a nuestra amiga Lili Que le mandó esa ayudita En la hamaca Sí, gracias a Dios Dijo Dios que la bendiga Dijo por esa hamaca Que me regaló Para mi papá Dijo lo que no tenía Dijo ¿Qué busca? Ahorita Dios que la cuide Y Dios que la protege Muchas gracias Por la ayuda Que me ha mandado Bueno Sí Yo me negocié Me 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 Bueno, entonces ahí es en mi cartera, se saca 100 que exhales y se los dejas al abuelito para que le compren ahí algunos juguitos o algo que él vaya a necesitar, entonces le voy a dejar ahí 100 que exhales, oye abuelito, le vamos a dejar ahí 100 que exhales, entonces se los van a dar, a mi hija, en esa, ahí en un sobrecito está, porque ella está luchando conmigo, para que le compren ahí algún juguito o alguna, algo que tenga ganas de comer, sí, 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 porque una termo, veces que desea cosas, va, sí, pues ahí me da mucho salud, y que el señor tenga en los cielos, la mano, la mano, la mano, a don Alejandro, es que él, don Alejandro, era un gran amigo de él, pues, de ya años, va, si en que exhales para que le compre algo, unos juguitos, o si siente más, también que le compre unas pastillas más, sí, sí, pero aquí con mi yerno no me falta nada, bendito sea mi señor, ay, sí, con su yerno no le falta nada, dicen, o sea, sí, verdad, tiene necesidades, va, pero esa vieja comidita la tienen, bueno, entonces por aquí, verdad, este, que nos dice también Selmy, verdad, sobre lo de su suegra, que está bastante malita, mira, le voy a regalar 50 que exhales, para uno de sus juguitos, también, se cayó, ¿qué le pasó? se cayó cuando está el costal ese, lo que pasa es que a ella se le aguardan las canillas por repente, y el bastón se le enlizó y se cayó, cuando yo fui a ver, tirada, pero vuelta al gato, Dios, sí, es que ella necesita una silla de ruedas, ¿verdad? sí, ella necesita mucho la silla de ruedas, y antes le decían a Nery que lo consiga, pero nunca lo consiga, bueno, entonces, verdad, y si alguien, verdad, quiere ayudarla con una silla de ruedas, verdad, que está bien malita, pues el abuelito tiene su silla de ruedas, ya también viejita, va, pero, sí, ellos son personas bien pobrecitas, y también miren acá, ellos tienen su bañito, si alguien, verdad, quiere unirse para ayudarlos, para regalarles en que sean su lío de láminas, pues, en serio, que Dios se los va a multiplicar, miren en qué condiciones ellos viven, y pues, dice también, verdad, que a veces les mete el agüita por acá, pero bueno, si alguien, verdad, quiere apoyarlos, pues, ahí están los números de teléfono. Ajá, entonces, nos vamos a despedir de este video, lo que quieran agregar, chicas, porque ya vamos llegando al final. Ah, pues, ayú, muchas gracias a Lili García, verdad, por esta bendición que le mandó al abuelito, porque la verdad que necesitaba una hamaca nueva allá, verdad, y pues, también a todos los que quieran seguirlos apoyando a ellos, pues, que bienvenida sea su bendición, verdad, y que Dios se los multiplique también al doble. Así es, y por aquí, Andreyita. Muchas gracias, verdad, Lili García, pues, que hizo una buena obra con el abuelito, la verdad, él se puso muy feliz, verdad, porque, pues, le sirvió su hamaca, verdad, y la de él, pues, ya... Está bien viejita. Está bien viejita, ya tenía un hoyo, y pues, muchas gracias, verdad, y primeramente Dios, verdad, que Dios toque corazones, verdad, si quieren apoyar a esta familia que sí lo necesita, pues, ahí muchas gracias, verdad. Sí, pues, nos dieron la... esta hamaca nos costó 175, ¿verdad? Sí, 175 costó la hamaca. Ajá, entonces, ese fue el precio. Sí, 175 costó. Ajá, pero está bien bonita, y le buscamos de las mejores que habían en la nueva. Sí, de la señora Lili, que desde aquí, de la ciudad de Guatemala, le mando mucha salud, ahí nos encuentran los Estados Unidos, y que todos los días, el señor la cuida, porque es donde quiera que ande. Bueno, eso le manda a decir a Lili. Sí, es muy palar, que yo le digo eso. Y ahí ella lo va a estar viendo. Sí. Sí, ella está contenta porque ya tiene su hamaca, dice. Sí. Bueno, entonces, con eso finalizamos, verdad, y que... que la disfrute, y primero Dios, que Dios toque el corazón de personas para que apoyen a esta familia, que en verdad lo necesita, y nos vemos en un video más. Adiós, bendiciones. Adiós. 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 Adiós.